Esa piedra preciosa que ellos tanto desearon que fuéramos nosotros. Eso es el mensaje. Muy sentido, Rosa. Muy sentido tu palabra. Sí, conmovedor. Y muchas gracias, Rosa. También nos has hecho una pregunta ahorita en el chat. Hemos estado guardando algunas. Nos decías que en dónde se deposita estas ofrendas, ¿no? Era la pregunta que nos hacías. ¿Pero qué quieres decir con eso? Es que mira, de repente como empezaban a decir que hay que quemaban las cosas y que rompían los platos o no sé qué. Yo decía, bueno, ¿y qué? Entonces hacían un basurero. Ah, no, sí, eso lo enterraban. Y por eso es que se encuentran con tal cantidad los entierros. Por ejemplo, soterraban un templo con todo lo que tenía y ahí cuando excavaste lo vas encontrando. Y encuentras también tiraderos de piezas. De hecho, una vez que ya cumplían con su plazo de servicio, estas cosas ya no funcionaban y ya no había que hacerles culto, ¿ves? Entonces, de eso se trataba justamente, de romper la sugestión que crean. Me recuerda, de hecho, una ceremonia japonesa religiosa que es que cuando ya se acaba todo el rito, agarran los objetos que agarran, las cosas que usaron y las pisotean como señal de que eso en realidad no es lo importante, que es sólo un símbolo y lo importante es otra cosa, espirituales. Claro. Sí, era lo que quisiera recalcar, la toltequidad, o sea, las enseñanzas que nos quisieron dejar, más que la arqueastronomía y la calendaria, que es un cúmulo de inteligencia, ¿no? Pero yo quisiera combinar la inteligencia con la sabiduría para hasta ir adelante, ¿no? No tampoco vamos a decir, ay, pues voy a hacer nomás, bueno, 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 y no voy a crecer tampoco en conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué propósitos? Así como cuando empieza aquí el año en nuestras vidas, ay, pues que como las 12 uvas, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer? ¿Qué la dieta? ¿Qué la quincea? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo como ser humano? De aquí al próximo fuego nuevo, como ser humano, hagan su listita y a ver si se cumple su propósito, pero tengan en cuenta que sean propósitos realmente de crecimiento como ser humano o como enseñanza para los que vienen atrás de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Perdón la voz. No, no te preocupes. Muchas gracias por decirte. Un beso. Y qué bueno que no fue allá porque no hubiera podido ir. Ajá, sí te mandamos un abrazote, Rosita, y que te recuperes pronto. Ya no la hagas de tos. Gracias. Ya déjenme descansar a Frank, se me va a poner mal. Sí, ya está, hay que descansar. Vicente también tiene que descansar y mañana tenemos un día. Sí, sí. Como cuando gustes, Frank. Sí. Besos a mis brujitas y al grupo mayor, aunque no le gusta que le diga así. Sí. Y mañana habrá tiempo de contactar e intercambiar fotos. Sale, amor. Un besito. Gracias, eh. Hasta pronto. Bye. Entonces, Frank, tú también cuando gustes, descansar, aquí vamos a continuar compartiéndolas. Sí, te iba a preguntar, de hecho, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Cómo vas a desarrollar el programa? Sí, pues vamos a dar pie a que nos comenten y sus experiencias. Sí, porque de hecho, también este acto simbólico del encendido, pues lo que procuraban y bueno, lo que se ha hecho en estas imágenes que vemos del fuego nuevo, ahorita vamos a poner otras, es velar el fuego durante toda la noche. Ahora como vemos las circunstancias, también mañana es día laboral, hay que cumplir con nuestros deberes, simbólicamente, ¿no? Hasta que les sea posible guardar este fuego, pero aunque lo apaguen físicamente, es conservarlo, ¿no? En su interior y que eso, aunque sientan que se apague por tristeza, por angustia, por inseguridad, porque las cosas no se dan, pues sigan intentándolo, sigan como el ave fénix, que de sus cenizas renace, pues también eso es lo que debemos procurar, que esa chispa pues no se vaya, aunque llueva, aunque hay que meterle ese combustible, ese combustible son las experiencias, y como decía Rosita muy bien, la toltecayo, el arte de vivir es integral, es tanto el espíritu como la mente y todo este cúmulo de experiencias, pues también potenciarlas, para que se concreten y sean de beneficio personal y en conjunto, con la sociedad. Ahora, si quieres, vamos a dar una lectura mientras se nos hace otro enlace, porque ya nos han comentado que manden saludos desde La Jusco, también andan por allá, también hacia Chihuahua, que también allá realizaron su encendido, aquí acompañándonos conjuntamente, a Elena Becerra, que también allá en las faldas de Listasíhuatl, ha hecho este proceso de encender, que también ella tuvo oportunidad de realizar este encendido en 2007, y que, pues bueno, también es una guerrera, en este aspecto, como todos damos en nuestra batalla, del día a día, y también tenemos que darle en la noche, ¿no? Pues sí, de hecho creo que es muy serio esto que dijiste, de la posibilidad de usar el fuego nuevo como ejercicio del sueño. Sí, también, ahorita hay comentarios muy interesantes ahí, también les vamos a dar seguimiento, este, Shava Reyes Patlán, este, nos dice, Tictlas Okamati, Totemastiani, Quimocuitlauía, Citlauía, Incitlalime. Agradecemos, ¿no?, que nos compartan esto, este, por ejemplo, también Elena Becerra nos comenta que con la respiración del eje se aline con las pléyades en el cenit y nuestro sol en el nadir. es otro de los comentarios, Cecilia Ruiz Valdés también, este, nos agradece por esta experiencia, también, este, la hacemos conjuntamente y esperamos que también nos manden sus, sus fotos, ¿no?, y también, este, que nos, vernos allá en, en esa, este, en ese lugar del ensueño, ¿no?, será muy interesante, este, también tenerlo ahí presente, ¿no?, este, hay feliz fuego nuevo, este, este, para todos, nos mandan, este, Blanquis también ya siguió, este, por acá, fíjate, ya se hizo su velación, siguiendo nuestra transmisión, este, y también Titlani nos comenta, somos los hijos del sol y nuestra naturaleza es brillar, también, importante, ¿no?, Blanquis nos comparte, si no puedes controlar tus pensamientos de día, también, ¿cómo lo vas a controlar en sueños? Genial, ¿no?, esto que también nos comentaba, eh, Rosita, Víctor Martínez, este, buena noche, y me acuerdo al incendio del fuego desde Chihuahua, hasta allá, estas tierras, este, también de la, el Chichimeco, más allá, ¿no?, este, eh, Titlani, nuestra tarea, es ayudar al sol a iluminar el mundo, y también, ¿no?, es este, iluminarlo nosotros para hacer estos, estos soles, ¿no?, brillar así, intensamente, este, también, pues, nos invitan a brillar juntos, este, este, y ahorita, Eduardo Saldaña, este, nos comenta, está, está, está ahí en el chat, igual también, a ver si se enlaza ahorita, dice, estimados, he subido unas fotos del encendido, de fuego nuevo, muy sencillo, pero, pero estando unido, pues así, este, pues todos los de nosotros, no va a ser esa, hoguera impresionante, ahí, que este, que se, que se hacía antes, pero, si sumamos todos este fuego, esta intención, pues alumbramos más, ¿no?, este, eh, y así, ahorita, esta vela, es este, o esta, o esta de fósforo, o esta, este, esta veladora, lo que hayan encendido, este, su copal, sus flores, pues, conjunto, ¿no?, es lo que se procura, ¿no?, el florecimiento, el encender nuestros corazones, ¿no?, este, y trascenderlos. Ahorita ya están viendo algunas imágenes, alusivas, este, a, a Náhuac, pues vamos a hacer este, otro, en, enlace, este, ahí también, mando saludos a Ángela Jardón, que está también ahí, este, conectado, siguiendo este, este evento, este, del fuego nuevo, ¿no?, Jankuic Lachinoli, este, Franco, algo que, este, nos quieras, este, comentar, este, se me cayó el micrófono, y también fue, este, por allá, ahorita, este, vamos a hacer este enlace, este, ¿no?, 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 seguimiento, que es este, también lo importante, mira Frank, ahora nos manda saludos, este, Sencagua Tolteca, dice, Tiankistli, pasa por el Zenit, y Tezcatlipoca, lo sigue de cerca, junto al, junto a quién, perdón, junto a él, vemos a Tauro, ah, nos está comentando también, igual John, si lo puedes poner allá en el, en el programa, por favor, muchas gracias, y aquí John anda como polpo, este, por un lado, igual, este, vemos ahí, este, a Tauro, ahí, justamente, bueno, actualizamos la hora, a unas 12.30, este, ya vimos, ya pasaron las playas, ya pasó el Tiankistli, por el, en cerca del Zenit, este, y actualmente vemos en la pantalla, este, a Tauro, ¿no?, ahí está Tauro, que es lo que nos comentaba, este, Pedro de Guiluz, en Sencagua Tolteca, ¿no?, que también, ahí está Júpiter, ya lo pueden ver, vaya, que interesante, ¿no?, este, que, que se ven, estas conjunciones, alineamientos, pues, son constantes, ¿no?, igual, algunos que destacan, este, y se dan en ciclos de tiempo más, este, extensos, este, pero, Júpiter, este, si nos recuerdas, Frank, ¿cuál era el nombre de, este, de, era Tezcatlipoca, ¿no?, Júpiter, este, el nombre, ¿no?, con el que se conocía, que es lo que justamente nos, hizo indicación en el chat, Pedro de Guiluz, ah, mira, aquí está, este, igual para que nos, este, anexe, este, está en el Skype, es Sadevi 007, ahí, John, para ver si nos puedes hacer el enlace, este, él está, si, bueno, no nos vaya a salir como Armando, ¿no?, lo hacíamos en Oaxaca y está en Colombia, jajaja, hacemos, este, a Pedro de Guiluz allí en el, en Cuauhnáhuac, este, en Cuernavaca, este, vamos a, a analizar, este, ahorita en un momento el, el, el enlace, este, con él, ojalá que también, este, sea posible, este, y, pues da mucho gusto, ¿no?, que nos, este, que nos sigan, que nos acompañen, Y pues va a ser yo creo también muy Emotivo, como las palabras Que nos han compartido Armando Rosita, Rosa Gutiérrez Y ha sido Un ejercicio interesante Hasta lo que vamos, ya son Dos, cuatro, cuatro horas y media De transmisión Y pues bueno También te agradecemos Fran, andas Malito de salud Pero nos estás también dando esta Batalla Y para Compartirnos esta experiencia Que es algo Muy valioso, que nos puedes comentar De tu De lo que te Representa Que se hayan dado estas circunstancias Ahorita con todo este Suceso Ya tenemos Suena así Una comunidad Una comunión con este Fuego Que cada quien Igual no importa la preferencia Sexual Ni la economía Si es rico, si es pobre, si es mujer Si es hombre Lo que procuramos A través de este espacio Es invitar A ser nuestros toltecas Hombres y mujeres De experiencia De experiencia propia Si es Vicente Oye Y este Vas a Vas a proyectar Imágenes Si Si, si nada más En lo que Hacemos el enlace Este Con este Pedro Para seguir Hablando Este Con Pedro De Guiluz Pedro De Guiluz Si Este Sancago Tolteca Que está acá En el chat Y también Los invitamos Si tienen la oportunidad Pues Aquí estamos Con gusto Igual Nosotros Vamos a transmitir Aquí hasta las 3 de la mañana Oye Pero recuerda Que mañana